¡Suscríbete al canal! 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 Amoré mío conméparo hoy, sin asignarme a vivere. Y propio Dios te llamó, y dirí esto, y tú la lluvió. Ayúdame a ti, tú, y tú. No, perdónase alguna vez por seguir a mis pies Dejé de lado tus brazos y resbalé de tu mano Y ahora estoy, ya lo ves, como quien sube la veré ¿Por qué escondemos tras la puerta del silencio lo que sentimos de verdad? ¿Por qué escondemos tras la puerta del silencio lo que sentimos de verdad? La granza de tu ever lover es justa y solo En vino Rito